Más no por ti me consigue existir Toma el río que llega hasta el mar Que no se apague el silencio Me encuentra en un metro un golpe a su hogar Yo sé que tú, aunque quieras amar No es posible que aceptas por mí Lo que yo siento contigo Se ha vuelto un castigo libre Y tú y yo estamos todos, todos, todos Venías misioneros ¿Por qué nadie te ha venido, mi niño? Que no se lo que creen Y tú y yo estamos todos, todos, todos Venías misioneros Yo seguiré buscando un pie, un pie, un amor Y el corazón entero Lo haré por ti Dejé esto decidir Porque el alma me pide importar Ya tanto como los cielos Sin rumbo y sin miedo Llegar a mi alma No será que cuando me vengan a ver En la trama de alguna ilusión Que nos convierte en esclavo Y tú y yo estamos todos, todos, todos Venías misioneros Tú porque nadie te ha venido, mi niño Que no se lo que creen Y tú y yo estamos todos, todos, todos Venías misioneros Yo seguiré buscando un pie, un pie, un pie de amor Y el corazón entero Y como dice ¡Loco por ti! 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 Tú porque nadie te ha venido, mi niño Y yo te sigo perdido ¡Loco por ti! Y tú y yo estamos todos con los dos En vida me lloré Yo seguiré buscando un tema de amor Y el corazón entero